muy buenos días vigentes david dejado de este día de hoy la vida de tu vida de la limpieza doméstica y comercial también bajar un poquito de radio porque hace mucho que no hacía vídeo aquí ya bueno que disculpen disculpen y disculpen enormemente que no pude o no he podido hacer vídeo en todos estos días he estado súper ocupado gracias a dios contratos que han llegado increíble gracias a dios me han tenido ocupado siempre siempre gracias a dios entonces nada quiero mostrarle este día de hoy un otro nuevo contrato que acaba de entrar es un contrato después de construcción o gente que se muda especialmente este de hoy es que alguien que se muda y vamos a hacer la limpieza después para que el que llega pues encuentre su apartamento limpio pero en este día de hoy también le quiero dar la duda la buena noticia que a partir del mes de septiembre primero día primero día 2 de septiembre comienzo a hacer más vídeos comienzo a planificar una serie de vídeos que van a ser para las personas como tú que estás aprendiendo el negocio de la limpieza y que quieres aprender quieres hacer quieres crear quiere inventar lo que sea pero vas a hacer van a ver vídeos donde te voy a mostrar todo sobre los vídeos sobre lo que es la limpieza comercial y residencial voy a darte más y especialmente tú que estás en el negocio si estás en esto pues vas a ver muchas cosas que te van a ayudar te van a ayudar para empezar a seguir creciendo y evolucionando en este hermoso negocio de la limpieza y esto es una de las noticias que quería darle porque sé que lo he abandonado por muchos meses pero es porque gracias a dios los contratos no paran de entrar y yo quiero que tú también tenga esa misma esa misma suerte que he tenido yo y aproveche aproveche la esta ola de tanta gente que está haciendo este negocio y tanta gente que está necesitando porque eso es lo que yo veo hay más necesidad que la persona que damos ofrecemos este servicio entonces quiere decir que esto no se va a parar esto va en crecimiento como yo le he dicho y es bueno que tú te monte en esta ola y empiezas a hacer tu negocio eso es lo que yo quiero que comiences a hacer esto por eso voy a hacer esos vídeos como voy digo para que sigan instruyéndote y también para que empieces a crear tu negocio con mi entrenamiento que lo estoy lo voy a empezar a hacer ya estos vídeos a grabarlo desde cero todo como desde cero si tú no sabes nada de limpieza vas a aprender conmigo si no sabes nada de lo administrativo vas a aprenderlo conmigo todo eso lo estoy plasmando en los vídeos que estoy haciendo al paso pero ya próximamente va a estar terminado para que cuando ya tú decidas hacer el negocio pues solamente vas a tener que llamarme escribirme y nos ponemos de acuerdo para yo enviarte toda esa información que yo estoy recolectando después de 10 años de experiencia la voy a plamar en vídeo para que tú lo aprendas y eso te va a servir cuantas veces lo necesite porque si no te acuerdas de algo agarra el vídeo y lo repite y así lo vas a hacer lo vas memorizando hasta el momento tal o hasta el punto tal que te vuelva experto o experta en este negocio de la limpieza así que nada vamos y vamos a mostrarle este nuevo vídeo este nuevo local lugar de a ver si puedo cambiarla ok permítame aquí está aquí estamos listo vamos a ver esto es bien grande pero es bien bonito pero está vacío este no hay mucho pero hay que hacer una buena limpieza porque estás lleno de polvo mucho polvo entonces la persona que viene a vivir aquí está la aspiradora como pueden ver este es un cuarto vamos a mostrarle los armarios la persona que viene pues la que se fue fue la que me dice que ven y que viniera a hacerle la limpieza porque eso es un reglamento que hay aquí en canadá el que se va tiene que entregar el apartamento limpio al dueño del bloque apartamento para la nueva persona que viene entonces siempre esto es un ventre y sala de gente que nos favorece muchísimo a mí y a todos que hacemos este tipo de negocios vamos a ver el baño aquí no está tan sucio gracias a dios esto está bueno muy 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 bueno muy fácil de hacer quizás no me tarde mucho yo aquí y vamos a dar un buen precio a la persona ya yo vine y hice mi estimación pero quería que ustedes vinieran bien perdón qué es lo que vamos a hacer es un con un local aquí donde meten las cosas del baño vamos aquí gran salón miren qué grande es bien grande aquí y como lo ven piso nuevo no tiene mucho que lo hicieron se nota porque está todavía brilloso con el barniz la persona que quizás duró aquí un año o dos máximo no más y ahí porque se ve que está muy 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 nuevecito como lo pueden ver vamos a ver aquí los electrodomésticos que son muy importantes que tenemos aquí perfecto no está tan sucio un poco aquí como pueden ver no es tanto tan sucio como yo esperaba pero gracias a dios aquí abajo creo que sí ay madre mía jaja y encontramos comida o sea que podemos llevarnos esto no sé pero no creo creo que quizás la persona va a venir a recogerla más luego vamos a ver qué pasa ahí lo importante nada quería que vayan viendo todos la vamos a ver la cocina dentro aquí la estufa miren no está tan sucio y una buena limpieza y quizás el fondo ya como pueden ver miren la grasa como está aquí pero yo tengo mi producto especial para eso más luego voy a hacer unos vídeos para eso para que aprendan también cómo quitarlo con los productos que yo uso que son muy interesantes vamos a ver no está sucio no la veo tan difícil de hacer hoy pero en el microondas permítame perfecto está limpio o sea que la persona que estaba aquí no está tan no estaba tan cochina los gabinetes aquí yo veo que no están tan sucio también estamos tan perfecto no está tan difícil a hacer hoy así que quiero que sigan sigamos viendo las ventanas esto parece que había una niña si veo aquí unos niños como pueden ver es un camarote ventana solamente me toca hacer la interior o sea muy importante este punto que le digo porque a veces las personas se quieren que uno haga todo interior exterior no depende siempre y cuando tú incluye eso en el precio pues bien pero normalmente siempre es interior no exterior me entienden muy importante ese punto vamos a ver aquí esto es todo ya pues nada lo quería mostrar solamente que supiera que estoy vivo que no me he desaparecido no lo he olvidado es solamente que he estado súper ocupado y gracias a dios de buena manera así yo quiero que tú estés también próximamente vamos a hacer los vídeos vuelvo y repito a partir del mes de septiembre este mes de que viene ya a partir 1 primero el 2 comenzamos a hacer esa recopilación de vídeo que voy a comenzar a montar en la página en facebook en youtube voy a abrir un canal nuevo donde voy a hablar de algo un poco más profundo en el área comercial comercial la limpieza comercial mejor dicho y por eso más luego no tengo unos proyectos ahí pero más que todo atento porque vamos a comenzar a hacer algo en grande y yo creo que tú estés ahí también para que aproveches todo lo que te voy a hablar ok se cuidan nos vemos espero que les haya gustado este vídeo de hoy y del enlace a la página suscríbase al canal de youtube porque ahí voy a seguir montando los vídeos aquí en facebook suscríbete también voy a hacer algo nuevo voy a hacer un facebook live en vivo por whatsapp donde vamos a conversar un poquito a todas las los fans y los y todos los fans que me siguen aquí en facebook pues vamos a tener voy a poner una fecha también que es algo nuevo que quiero crear donde vamos a hacer un facebook live o sea vamos a hablar y lo vamos a vernos por whatsapp o sea que vamos a aprovechar para que me hagan pregunta negociemos si hay que hacer un negocio hagamos lo que sea hábleme de chisme de lo que sea pero vamos a conversar quiero que conocer un poco de su opinión en que está involucrado si está en el negocio si eres empleada o empleado cuáles son tus iniciativas de crear el negocio lo que sea pero vamos a darle con todo en eso facebook live que voy a hacer para que aprovechemos esos momentos de conversación porque yo sé que hablar conmigo un poco difícil pero me voy a poner más accesible se cuidan nos vemos más luego bye bye